¿Dónde está el anciano? Es aquí ¿Dónde está el corillo? Aquí Me quedé muy porque todo sello en mi funeral Y yo le digo Con mi presencia, decirlo malo de tu oído Lo que va a saber ahora es Me quedé muy porque todo sello en mi funeral Y yo le digo Siempre haciendo algo distinto Esto es una canción nueva Que la voy a traer pa' Perú y dice Maturo, 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 Maturo ¿Dónde está la mujer de soltera, es una bulla? Tiene el reggaetón Dice Parcegamar, 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 Parcegamar DJ Jai Parcegamar, esto es lo que las radios quieren Oye mira nena, merea la cadena Merea la cadena Merea la cadena Merea la cadena Matura Estas mujeres son solteras y ahora claro Pero soltera, soltera, que levanten la mano a las mujeres solteras Mira el reggaetón Yo soy un bellaco y no te meto en la feca Los que están arrebatando que me griten Aquí está Chilin, aquí está Chilin, sobran a la ley Aquí está Chilin, sobran a la ley Aquí está Chilin, sobran a la ley Y, yay, yay El verdadero, ley de los viseos El mismo siempre ¿Tú sabes? Haciendo buena música Toma el salado, toma el salado, toma el salado Toma el salado, toma el salado, toma el salado Val, 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 val... Balsa la mano si tu eres de barrio Vámonos el telo